Primero, hermanos, quiero traeros a la memoria del Evangelio que vos prediquéis, que habéis recibido y en él, y en el que permanecéis firmes, y el que os salvará, si lo batáis tal como vos prediquéis, si no hubieras creído el pan. En primer lugar, vos transmití lo que a mí, lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que se murió en la escritura, que se murió en la escritura, que se apareció a Ceras y luego a los doce, que después se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los que todavía la mayor parte viven, aunque otros ya murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término, y en último término, se apareció también a mí, que soy como un aborto, que soy como un aborto. Palabra de Dios. Palabra de Dios, Señor.